¡Ja ja 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 ja! ¡Vario Time! ¡Chale, está asada esa pelota! Le fue bien mal wey Pero poseo por el control wey No estoy seguro porque no, el Chaculto estaba bien puerto Y nada se cambió el control y empezó a mamar wey Sé que también le ganó a un Steep que Realmente siempre le gana, que es el Crittsale Que también lo usa guardia Entonces Igual tenis estaría bien ese set del Steepwe Porque según yo, ese vato se lo trae de hijo bien duro Bueno, se lo traía de hijo Ah, qué buena, eh, qué buena Kaleo está aguantando un chingo ahí No ha podido entrar el glúton ni para nada, eh Si hay un pedo con el lado de me dicen porpa, eh Se está tomando su tiempo ahí Porque esa parte ya tiene guapo, yo sé No fuera Sí, era un problema que tiene con las manos, güey Que según esto decía que le dolían mucho Cuando usaba el control de cubo Y con el pro no pasaba eso, güey Pero el pedo del pro es que no tiene mucho drift y mamá en medio Pero pues igual no va tan mal Digo, va abajo, pero pues no va tan atrás, güey Y aparte estos dos güeyes se conocen un buen O sea, siempre juegan muy seguido Entonces Siento como que pues, o sea, va a ser un muy buen set Un de esos sets que dices, ah, va a estar buenísimo Porque vamos a conocer muy bien Pues recientemente, pues glúton no ha perdido contra Leo Para ni madre O sea, al contrario, el glúton se lo ha estado farmeando Pero igual Ah, madre, pensé que iba a ser lo del footstool A la pistolita y a toda esa madre que hay Uy, se le quería mamar ahí, eh Ya se va de un guap, de hecho Ya le está cazando ahí el músico Es que ya se va, ya se va Solo se equivocó en un grab, güey O sea, ya iba de que a toda madre aquí A toda madre aquí en esta parte, güey Lo único que hizo mal aquí fue grapillar, güey Y GG, güey Y aparte tiene un buen de rage, güey O sea, ya cuando tiene un buen de rage el uptick Ya si te, muy seguro que te va a entrar, güey Estuvo bien quisiera ir de ahí hacia adentro Pero sí se lo leyó bien, güey Porque si le pegaba por un ladito Pues iba a ser el otro stage y no lo mataba Este set me recuerda cuando Antes de que saliera el DLC Pack 2 Que fue donde se hizo un todo desmadre, güey Acá siempre había tiros así Los tiros no estaban tan bañados Como por el otro DLC Te toca un casu y ahí te decías No mames, güey Ya todos tienen pedo de Wario, güey Ah, pero güey es el nerfeado Ahí se ha hecho risa Uy, le va a dar otro, 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 sí Side Veena Uy Si lo había leído bien, eh Si lo había leído chido ahí Pues no se animó ¿Ya no tiene brinco? Ah, no, sí tiene brinco Uf, muy bueno El peor es de que ya Gluto ya tiene Waf Ya lo puede volar de un mid-Waf No, no hay bronca también No puede ya usar su arsenal ahí No, no se muere ni pedo No mames, ni lo movió, güey Ah, buen footstool Ah, ya no le entra ya Ah, ese murió ya No sé por qué esquivó Esquivó aquí, va Ah, sí Hizo el lerdoch muy pronto ahí Pero si un Yuya iba a caer seguro aquí No sé para qué se regresó O sea, ahí a lo mejor le pegaba un Pues sí podía pegarle un backer O tal vez un fair Si no volteaba, algo así Siento que sí estaba de que duable ahí Pero no sé por qué hizo un lerdoch tan rápido Sacó Roy Ah, caray, a caray Pues sí, batallé mucho para matarlo No lo voy a negar Yo creo que pues lo sacó al Roy Primero que no te convence, ah, güey A la madre, porque esquivo tan rápido, güey Ya le voy a meter mil ahí Sí, ah, güey Ah, tú bueno, está muy interesante ese fair Pero lo hizo hacia atrás Pensando, Leo pensando que se iba a hacer hacia enfrente Y ya no te brinco Ah, bueno, bueno Sube con golpe, sí Lo puede castigar, sí Un poco ahí Es que está bien Este engaña mucho De que parece que Roy Cae como que sin lag Ah, bueno, me lo juro Se hambrió mucho con el side de ahí De que Parece que cae con lag Pero como Fastballer Cae chinga, güey No lo puede reaccionar Uy, estuvo bien cerca Que le pegara a ese volte Ah, el source pot Todos escuchamos el source pot Tiene que aguantar esa vida Ya se muere O sea, ya básicamente Oye, qué pedo Mi padre no te queda nada Uy, cabrón No manches Ya mil, ahí mil, mil Sí, sí Ah, qué buena Se fue a la esquinita Estuvo muy bien Híjole, ya no te brinco ya Oh, lo falló Qué pedo Bueno, igual no llegaba Uy, no manches Estuvo bien cerca De que le pegara eso Se quería mamar, eh Con ese, eh Se quería mamar, güey Nada más era ganarle No humillarlo, bro Qué pedo Se quería mamar Gluto ahí con ese Clipazo, güey Si le hubiera pegado Uy, se equivocó Con ese forward Y pues sí En realidad sí sirvió Ah, qué buena Qué buena Sí, qué buena Se mamó, se mamó, eh Se mamá Se mamó, se mamó Ey, saludos a Evie Ay, qué onda, Evie Qué milagro Que te veo por acá ¿Cómo estás? Saludos Pues es que Este, el vato Más bien Cambió a Ya está usando más A Joker, güey Ya no está usando Casi a la Spire Y Mitra Como que para todo Está usando a Joker Y pues, o sea Joker sí Sigue siendo muy bueno Pero el peor es de que Pues sí batalló Un poquito para matar Si no tiene los Xenops O sin Arsem No sé Entonces ya la mayoría Está acostumbrado a jugarle Me extraño el baile Yo también, güey Tu baile estaba bien Pasadísimo de lanza Te mataba bien verguiza Chale, se ve, güey Y es que el pedo Miren, el pedo de este match Que es lo que he estado viendo Hasta ahorita De lo que llevo Es que Leo estaba Teniendo un chingamadra Para matar a Gluton Y Gluton Y lo está matando En verguiza, güey De que 100, no sé 120 Y Leo pues Lo mata de que Mucho después Y por ejemplo Pues saca la ventaja El primer juego No lo vieron Pero el primer juego Sacó muchísima ventaja Leo, o sea Bueno, 60 Se me hace muy bueno Ah, qué buena Qué buena Qué buena Está subiendo mucho con golpe Vamos con tragos Es que el pedo Ahora sí que Pues fue Aparte del pedo Que le tiró Fue que sacaba O sea, sacaba 60 70 Y a Gluton Mataba a Leo Pero ahí por ejemplo Ahí Gluton Aguantaba un chingo La stock, güey Y tenía chingo De rage Wario Entonces ya Un buff ya se murió La chingada Ah, no O sea, le pasaban Cosas así Como lo que acaban De ver Así más o menos Así De que ya Por querer matarlo O algo así Se moría, güey Sí, anda Se anda Es esperando por aquí Sí, ándale Es que Eso fue lo que le pasó En el primer juego, güey El primer juego Empezó muy bien Porque esperaba bastante A Gluton Pero ya después Ya como que dijo Nada, veía la chingada Ya Ya lo va a matar La chingada Ya no Ya ahí se le fue Ahí se le fue yendo Ah, por cierto Saludos a Ryoma ¿Cómo estás Ryoma? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿En este miércoles Por la noche? Novedades, novedades A lo malo Ahorita está jugando muy bien Ya lo está corralando Muy, muy bien Ah, qué buen DJ Qué pedo se hizo para atrás Le está dando esperanzas O está jugando con él O qué O las dos Y ya no tiene Y no mames Ya no tiene brinco Menchus Ya se murió Ah, la madre Sí, pero de esa parte Del counter Que lo te pegaba abajo Ah, qué buena Qué buen Bagger Sí Mira, ahorita no tiene Arsemi No tiene Arsemi Y pues ya tiene un buen de daño Va a estar complicadillo Ya se va Que le da un pinche toque Ya ahí Está despacio Puro daño Puro daño Así Despacillo Así Qué buena Qué buena Estuvo buena Este del backer Está yendo así Como que Voy a pokear Pero me espera A ver si le das Otra cosilla Ahí Tira una hitbox Aquí a ver si cae Ok, lo tiene en la esquina Qué chingados Ah, ok, ok Qué bueno, bueno, bueno Qué pedo con ese taunt, güey Me explican con ese taunt Qué pedo con ese taunt No sé si eso fue intencionado Qué chingados Pero no entiendo Por qué esquivo en esas cosas En esa parte ahí No entiendo por qué Tira un esquive ahí Pero se vio muy dominante ¿No? Ya después del primer juego Porque el primer juego Que tuvieron Lo voy a dejar tantito Porque sí lo ocupó Porque en el primer juego Sí se veía que como que Sí, Leo Como que sí le estaba Ahí metiendo más Se veía más confiado En su juego Pero ya después Miren la net Los voy a poder repetir Sí, es que sí Estuvo medio raro Ese air dodge ¿No? O sea O sea Al final de cuentas Ha sido un air dodge Pero aquí ya O sea Aquí este wey ya está safe Y este wey pues apenas va cayendo de lag Pero no sé por qué Luego lo quiso tirar el grab wey Pero Ya por ejemplo ahí ya O sea Si lo tiraba pues ya Ya fue el piche Y por ejemplo ahí se le fue Toda la ventaja que tenía wey Porque el gruto podía tener un chingo de daño O sea Y básicamente a partir de ahí Fue cuando ya Y también este air dodge Que también estuvo como que medio raro Y pues ya se murió wey Yo también dije como que Hala que pedo Según yo si podía hacer Pues otra cosa Más si caía a lo mejor Con un air dodge normal No sé Pues ya a lo mejor Le podía pegar un fair Pero pues no se murió Ah se estuvo vergísima Que pedo de legal Lo acorraló con esa Lo hizo que se bajara wey Ya con un wav se murió De ese wav también Yo siento que lo más roto que tiene Wario son los Ay cabrón Son los wavs Que no o sea No son de como Porque pues Bueno aparte de los de Como está más roto Pero por ejemplo Que te maten a 170 Con un wav de esto Que es básicamente Como un movimiento rápido Porque es frame 8 Y pues si está Bastante bien Antes era 5 Antes estaba más puerco Porque antes Podías hacerlo Abro shield Y cosas así O sea si estaba muy bañado Pero si vas a tener Un reed así Pues se muere bien rápido El pedo de minuto y medio También está muy muy bueno Si es muy probable Que te vayas a morir El de un minuto No vale madre Pero el de minuto y medio Si está bien Si está muy muy bien Y es rápido Oh yeah He 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 Come on Come on Pick it up And play ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.